Mis queridas y mis queridos agentes, recibimos el nuevo año con algo de acción increíble en Valorant. Miren a sus equipos favoritos darlo todo en el kick-off de VST Américas 2024. Así haremos las cosas. Los equipos, incluso el debut de G2, se dividirán en tres grupos. Del 16 al 19 de febrero y del 23 al 25 del mismo mes, cada grupo jugará en una llave de estilo GSL. A los tres ganadores de cada grupo irán directamente a las semifinales. El 26 de febrero, los segundos lugares de cada grupo lucharán en una fase de play-ins de todos contra todos, pero solo un equipo clasificará, los tres ganadores de cada grupo irán directamente a las semifinales. La primera competencia del año estará por terminar cuando esos cuatro equipos se enfrenten el 2 y el 3 de marzo. Los dos mejores equipos representarán al VST Américas en Master Madrid. El ganador del primer lugar también recibirá tres puntos de campeonato para su temporada VST, que les ayudarán en su lucha por el trofeo durante el Champions 2024. Así que marquen sus calendarios porque la acción comienza el 16 de febrero. Escaneen el código QR en pantalla para comprar sus entradas hoy mismo. Para saber más sobre el kick-off de VST, visiten Valoranisport.com y sigan a valisport-la en X para más novedades.